Hola gente, buen día. 5 menos 20 de la mañana, mi nombre es Juan Carlos y empezamos las vacaciones. Por fin llegó el momento esperado y bueno, estamos saliendo ya en minutitos, les comento. Vamos a hacer un viaje de aproximadamente unos 4.000 y algo de kilómetros, un poquito largo, pero con el entusiasmo de conocer cosas nuevas. Vamos a recorrer Catamarca, La Rioja, San Juan y bueno, la idea es ir mostrándole un poco el lugar, cómo llegar, qué ruta tomar, cómo está el tráfico, cómo está el estado de la ruta, un poco darle información de dónde se puede alojar uno. Y bueno, vamos a ir hablando de lo que vaya surgiendo y lo que uno vaya pensando que puede ser información que le puede servir, qué sé yo, a la gente que va a viajar para esos lugares. También la idea es seguir mostrando esto para que uno deje un poco de ir siempre a los mismos lugares y tenga ganas de conocer cosas lindas, porque este país es tan hermoso, que tiene tanto, que bueno, dejemos de hablar tanto. Bueno, les comento, lo vamos a hacer de viaje en distintos tramos y el primer tramo es Miramar-Córdoba. Son aproximadamente 700 kilómetros. Bueno, nos vamos a ir hablando a mitad del camino, les voy a ir mostrando información. Y bueno, salimos. ¿Qué esperamos? ¡Rajemos! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya estamos en la ruta, como pueden ver, paramos a cargar un poco de nata y a tirar las piernas. Bueno, les comento, ya hicimos más o menos la mitad del viaje y bastante bien autopista. La verdad, rápido, el tráfico no hay problema, la ruta en buen estado. Y bueno, para que vayan sabiendo la Nasta, ya pasamos Rosario y la Nasta está súper, unos 4 pesos más. Así que, para que vayan sabiendo, a medida que vayamos avanzando, seguramente vais subiendo. Pero bueno, ni problema. ¿Qué va a hacer? Uno sale de vacaciones y hay que gastar la plata, sino para que uno la gana. Así que, bueno, gente. Acá estamos. Así que, bueno, nos tocó un día hermoso. Y seguimos. Como pueden ver, también está un poco fresco. Me mandé la camperita. Así que, bueno. Seguimos viaje, gente. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! Estamos bastante cerca. A unos 200 kilómetros. Paramos un parco cachito acá al costado de la ruta para estirar un poco las piernas. Ya me saqué la campera porque está haciendo calor ahora de a poco. Y bueno, seguimos viaje. La verdad que la estamos pasando. Me estoy divirtiendo. Estoy mirando la ruta que no conozco. Así que, bueno, seguimos. Acá, no sé, hay un poquito de agua. Ahora voy a tirar un poco de piedra. Como me gusta tirar piedra para espabilar un poco. Así que, bueno, vamos a seguir. Ya vamos a llegar en cualquier momento. Acá, bueno, acá tenemos... Es una autovía, bastante rápido. Y ahí está el Jorge. Soy autoviajero. Así que, bueno, seguimos adelante, gente. Y ahí está el Jorge. Buena gente, llegamos. Por fin llegamos a Miramar. Bueno, ahí tienen. Acá tienen la laguna. Y acá estamos. Como recomiendo siempre, acá al lugar que uno llega, venir información turística, donde te dan un mapita. Donde te dicen qué es lo que podés recorrer, qué lugares tenés y dónde te podés hospedar. Te lo recomiendo siempre que vengas, hagan eso. Diríjanse a información turística, que ahí te van a saber ubicar. Y si vos ya averiguaste, bueno, andá directamente donde averiguaste. Pero es recomendable venir a información turística. Y bueno, ahora vamos a recorrer un poco. Les comento el viaje, bueno, de Rosario hasta acá. Bastante un tirón bastante larguito. Bastante bien la ruta. Un tramo, unos 10 kilómetros. Porque te metés en un par de pueblitos. Y ahí estaba bastante en malestar la ruta. Pero digamos que dentro de todo estaba bastante bien. Así que bueno, ahora nos vamos a disfrutar un poco de la playa. Y bueno, nos vemos gente. Seguimos. Acá estamos en el medio de la laguna. Con el salvavidas puesto. Estamos dando una vueltita en estos botecitos. Como los que hay en Palermo, allá en Buenos Aires. Y bueno, acá estamos pasándola bien. Bueno, valió la pena de tantos kilómetros. Llegamos acá. La verdad que me impresionó. No pensaba que iba a ser así. Hay un montón de gente. Allá vamos a mostrar después. Hay una playa hermosa que vamos a ir a tirarnos un ratito. El agua está linda. Así que bueno, allá de fondo, si se ve, es un hotel abandonado. El Hotel Edén de la época de los nazis. Dicen que vinieron en la Segunda Guerra Mundial. Lavaban dinero. Y bueno, al término de la guerra dicen que lo cerraron, quedó abandonado. Y bueno, hoy lo venden como las ruinas. Así que vamos a dar una vuelta a ver qué es lo que hay por ahí. Y bueno, y de fondo se ve la laguna. La verdad que no se ve nada de lo inmenso que es. Es grandísima. Hay paseos en bote que dan excursiones. Más para aquel lado tenemos... Hay una reserva y un mirador para ver los flamengos que está lleno. Y bueno, qué sé yo. Ah, también acá hay criaderos de nutria. El que quiere ir a ver que vaya. Yo la verdad no fui porque acabo de comer el plato acá especial de la zona. El tradicional es nutria. Así que me comí unos raviolcitos de nutria. La verdad que estaban buenos. Tenían un sabor más o menos como si fuera atún. Porque también creo que es un animalito que anda en el agua. Así que más o menos era parecido. Así que la verdad que no da ir a verlos después. Porque uno los ve después. Y dice, mira lo que me comí. Así que la verdad no voy a ir a verlos. Así que bueno, seguimos dando una vueltita acá. Y vamos a ir a darnos un chapuzón. A mojar el cuerpito. Y bueno, nos vemos más adelante. Chao, muchachos. Bueno, gente. Me acabo de acordar una cosa que no lo dije recién en lo que estuve comentando. La vueltita en este botecito como los que hay en Palermo. Me salió 400 pesos 40 minutos. Así que bueno, esto es una idea más o menos para que sepan lo que valen las cosas. Están aumentando mucho y bueno. Este, 400 pesitos, 40 minutitos en el botecito. Así que mejor me apuro un poquito antes que me quieran cobrar de más. Nos vemos. Chao. Bueno, gente. Ahora sí, quería mostrarles un poco lo que es la costanera acá de Miramar, Córdoba. Y la verdad que es muy pintoresca. Además de lo que es su hotelería y su gastronomía. Es muy completa. La verdad que uno puede venir sin problema porque va a encontrar hotel, hospedaje. Va a encontrar seguro. Y lo que es gastronomía va a encontrar bastante. Además de que quería comentarles que todo lo que es la costanera está toda llena de palmera en todo su recorrido. Y además lo que es la baldosa que pusieron es como una imitación de lo que sería Copacabana Brasil. Y además hicieron ahí una de las playitas que se llama Copacabana. Así que gente, si esto no es una imitación, esto es la Copacabana Cordobesa. Así que si vienen y se sacan las fotitos, pueden engañar a varios. Otra cosa que quería comentarles era el agua. Me metí en el agua y la verdad que es muy salada. Tiene un componente de mucha sal. La verdad que cuando uno se mete en el agua, flota. Así que gente, no se asusten si se tiran para atrás y quedan flotando porque es por la salinidad propia del agua. Bueno, además del recorrido de ser pintoresco, si siguen derecho hasta el fondo, se van a encontrar con lo que es el Hotel Piena. Que es lo que les había comentado antes. La verdad que no entré. Les voy a dejar una foto para que vean lo que es de afuera. Pero no me pareció conveniente, la verdad, ingresar porque para gastar 200 pesos en la entrada y ver lo que es habitaciones vacías y en ruinas. La verdad que a mí no me pareció, pero quizá a otras personas les parezca atractivo. Bueno, quería comentarles que esto lo que ven acá es Miramar Cordoba. La verdad que hermoso, pintoresco. Y bueno, que hagan ustedes venir a conocerlo. Así que nos vemos. Bueno, gente, estamos terminando el video. Acá estamos desde Miramar, Anzenusa, de Córdoba. Y bueno, acá termina la primera etapa del viaje. Así que los dejo con esta postal desde el Mirador de Aves, acá en Miramar. Así que bueno, no se olviden de suscribirse a mi canal. Denle me gusta, denle like. Y nos estamos viendo más adelante. Chao.